ah y qué onda que carlos locuras en un nuevo vídeo y si chicos se me ven así medio raro es que no he configurado esta cámara pero acaban de sacar el 3d de esto un amigo me lo comunicó yo no sabía no sabía nada y vamos a verlo juntos y no estoy viendo siquiera la pantalla también estoy viendo la cámara bueno así si más más que nada pero estoy viendo como que se vea bien la cámara y vamos a verlo no tuviendo la imagen y vamos a darle así para ver esto es un desierto y ya se puede elegir o no también no los ojos no entiendo no entiendo que es un juego nuevo parece es la torre la torre del primer juego o es la torre eiffel yo no entiendo nada no entiendo nada déjame pegar el micrófono no entiendo nada ¿Esta es la referente a la autoexpansión? Es que es un estilo mat-mat Mat-mat o no sé cómo es No puede ser La plaza... Lo siento ¡Sí se les plazó un 3! ¿Qué? ¿Qué es esto? Eligen de dónde caen Muchas gracias chicos por hacer spam ¡Suscríbete! Es la opnida arma Una de las... ¡Aaah! ¡Las especiales! ¡En la... ¡Aaah! ¡Zamín VEITI! No sé que acabo de ver Es lo más increíble Wow Wow Toda la información fue rápida Había armas del primer juego Había nuevas armas Había una granada o no sé si era un especial Que era un cangrego No inventes Que loco Esto fue La video recién va a ser corta Pero es que Wow Wow Ah no man Si hay una luz ahí Que está Espérate Creo que la puedo tapar No No puede ser No puede ser Chicos Espero que les haya gustado el video Yo estoy shockeado Esta información me llegó de repente Mi amigo Alex Alex Que tiene su canal de YouTube Me mandó el comunicado Es increíble lo que están haciendo Acaban de sacar Y esto es caos Es un desorden Porque El último Splash Fest Ganó Perla Del Team Caos ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Marina? Del Team Este Orden Wow O sea De nuevo El Splash Fest final Afectó El juego Wow Si no recuerdan Del primer Splash Fest Que fue Perla Contra Marina No Esta Esta de Ay Dios mío Se me olvidaron Maritina 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 Fue ¿Quién Quien preferiría más Ganotina? Y Maritina Se hizo villana En el segundo juego Se hizo mala Bueno Fue secuestra Si lo cuento Vas a hacer spoiler Nomás voy a decir Que es mala Y claro Esta vez Volvió a afectarse El Splash Fest final Ganando esta vez Perla Y siendo del Team Caos Wow Esto es un caos Bueno chicos Me estoy alargando Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Que loco Bye K Dan abdomin Mi ¡Suscríbete!